¿Qué tal gente? Mi nombre es Alfredo Segarra y bienvenidos a un nuevo video aquí en Mapisa Tuning. El día de hoy seguimos con las modificaciones al 350Z. Si no vieron el video anterior, les voy a dejar un link aquí en la cajita de descripción para que puedan verlo. En el video pasado realizamos los primeros cortes. Hicimos todos los cortes necesarios para que el white body encaje a la perfección y quede súper súper bien. Presentamos todas las piezas, hicimos los huecos, pusimos el parachoque delantero y nos dimos una idea más o menos de cómo iba a quedar el 350Z con el white body racket bunny. A partir de ahí han pasado un montón de cosas. Lo que hemos hecho todo este tiempo es estar adaptando el white body, que quede súper bien. Hicimos un sellado completo al body kit y wow, definitivamente ha quedado pero increíble. Muy aparte de eso, realizamos un cambio súper súper chévere a todo el carro. El carro ha pasado por una preparación total. Han preparado por completo todas las partes del vehículo, las puertas, los guardapangos. El techo, la maletera, absolutamente todo. Han detallado todo el carro, lo han dejado súper chévere, súper liso, súper bien. Para posterior a eso, cambiarle el color. Le cambié de color, así a lo loco, le cambié un color que personalmente me gusta demasiado. Es un color perlado que lo van a ver ahorita, pero uff. Definitivamente tiene un look súper súper agresivo y me gusta mucho más a como estaba cuando lo compré, obviamente. Así que señores, sin más que decir, aquí tenemos al 350Z. Así que aquí tenemos al 350Z. Como pueden ver, está con todos los cortes que se hizo la última vez, pero ya detallado a todas las curvitas, a todo eso. Como pueden ver, la pintura también es otra. O sea, esta tenía una pintura medio plateada, mucho más claro y se puso esta pintura que es un gris, un gris perlado. Perlado que uff, de verdad que a mí me encantó, no sé si se puede ver bien la perla, pero está pero alucinante. Bien detallado y wow, está increíble. Hace casi un mes y medio que cortamos todo el carro, le hicimos todos los cortes que puedes ver acá, como lo ves ahorita. Pero wow, tenerlo ya así, ya con la pintura completa, con los cortes hechos, detallado toda la parte de adentro. Uff, de verdad que se ve súper súper bien. Aquí en la parte de atrás se hizo el corte, no se nota mucho porque ya está preparado, le hemos dado la formita como tiene que ser. El carro estaba hasta casi por aquí, se le ha cortado todo este espacio, acá están los huecos. En donde fue entrando el whiteboard cuando estábamos presentando, igual en la parte delantera. Aquí están los huequitos donde se van a empernar, ya tengo los pernos que se van a poner y todo. Este es el hueco más grande que se hizo, igual que el otro lado. De repente ahorita lo ven mal, lo ven mal, pero es porque wow, es el proceso, es el proceso, tienes que esperar a ver el final. Otra cosa muy importante, como pueden ver tenemos un capot blanco. ¿Por qué un capot blanco? Mi capot fue donado, fue donado a uno de los carros con los que corremos, drift, con lo que Marcio corre drift. Tenemos un 350Z blanco que está en todas las competencias de drifting. Tuvo un pequeño problema, así que tuve que donar mi capot y él me dio el capot mal logrado. Pero eso es porque obviamente se viene algo muchísimo mejor, que van a ir viendo obviamente en los próximos videos. Pero esto es provisional, así que no se asusten. Ok, como pueden ver, en este punto no tenemos absolutamente nada en la parte interna. Es porque no sé si han visto el video o lo van a ver, de todas maneras le dejo el link en la cajita. No sé si va antes o después, pero le quitamos absolutamente todo el techo, los parantes, los asientos con la gente de Tapcueros. Para poder hacerle una renovación total a toda la parte interna que definitivamente va a quedar otro nivel. Y aquí tenemos todas las piezas que vamos a instalarle el día de hoy. Tienen que revisar bien el detallado que le han realizado a cada una de las piezas. De verdad que está pero alucinante, alucinante. Estas piezas, de hecho, hay un tema que a mí no me gustaba mucho. Ok, estas piezas terminaban aquí en esta línea de acá. Toda la pieza terminaba ahí y pucha, lo que hemos realizado, lo que hemos hecho es hacerle como una pestaña hacia la parte de adentro, como pueden ver acá. Y esto va a ser de alguna u otra manera que sea como un guardapolvo. Entonces, wow, eso se ha hecho absolutamente todas las piezas, como puedes ver allá también. Y de verdad yo creo que ha sido el plus para hacer que todos los detallitos del White Body se vean pero súper súper bien. Me gusta, me gusta demasiado. Tenemos por acá ya el parachoque Victor que lo conecta, como pueden ver las luces que tiene. Este parachoque viene con esas cinco luces por lado que se ve pero alucinante. se ve súper súper bien, así que yo creo que ya no perdemos más tiempo. Lo que vamos a hacer es hacer unas tomitas y comenzar de una, de una, sin perder el tiempo, a armar el White Body para el 350Z. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así está quedando el White Body ya instalado. Como han podido ver, solamente hemos tenido que ya empernar porque ya está todo cuadrado, todo hecho. Necesito que vean bastante esto. El detalle de las líneas que se han dado en el proceso antes de la pintura. Se ha preparado absolutamente todo, se le ha dado la línea para que todo cuadre y encaje bien. Toda la parte de aquí tiene que sellar súper bien, ha quedado excelente, ha quedado súper chévere, me gusta demasiado la parte de atrás. Es loquísima, desde que lo puse la primera vez ahí sobrepuesto para verlo, te das cuenta cuánto sale. Lo ves de acá atrás y es alucinante. De verdad que es súper, súper ancho. Definitivamente con esos aros no van, pero poniéndole unos aros que ya van a ir viendo en los próximos videos, estoy completamente seguro que va a quedar demasiado bien. Este es el spoiler que le hemos instalado, es un spoiler tipo cola de pato, chiquito nada más, algo sobrio. Hay otro modelo que es el modelo grande que vamos a ir viéndolo de repente después, no ahora. Pero por el momento estamos con este que me gusta mucho, yo creo que cumple lo que quiero y se ve súper bien en realidad. Y por la parte delantera hemos pintado toda la parte interna con spray, con aerosol negro normal. Toda la parte interna para que en estas rejillas no se vea obviamente el color lata o todo lo que tenía ahí, ¿no? Todo lo hemos dejado negro y se ve súper bien, se ve súper chévere. No realza todo el color interno y pues aquí lo podemos ver. Hay algo, hay algo importante que vamos a hacer a continuación. Porque miren, el kit, el whiteboard y las luces, todo se ve súper, súper bien, pero esto que es de color blanco es lo que llama la atención. Tú lo ves al carro y lo que te llama la atención es el capot. Y el capot, ¿cómo está? Todo golpeado, todo doblado, le falta la pintura, le falta un montón de cosas. Así que lo tenía para otro video, pero vamos a traerlo de una vez. Tengo un capot modificado, completamente en fibra de carbono, que vamos a bajarlo ahorita y instalarlo una vez. Y posterior a eso vamos a hacer obviamente el video para que se luzca todo el whiteboard y para que se luzca el nuevo capot. Y bueno, ya para la próxima vamos a cambiar ya lo demás y las demás cosas que faltan. Pero creo que con eso, este video lo vamos a acabar súper, súper bien. ¡Suscríbete al canal! Y definitivamente esto era lo que estaba buscando. Acá está el capot que no va como pusimos acá, obviamente para poner el nuevo capot de fibra de carbono. Es un capot que lo tenía hace bastante tiempo ya en almacén y wow, lo estaba esperando para algo como esto. De hecho, el whiteboard se luce ahora sí demasiado bien con eso. Ya hace un match completo, ya todo se complementa y se ve pero bravazo, bravazo, bravazo. Todo el detalle del parachoque, del whiteboard y de lo ancho que se ve. Hace un match, como les digo, súper chévere con el capot. Es un capot de fibra de carbono que tiene ese detalle de tomas, de tres tomas por lado. Y uff, nada, chequen ustedes mismos, se ve pero súper, súper bien. Y es súper, súper emocionante en realidad ver cómo está quedando todo el proyecto, cómo está quedando todo el proceso, cómo está agarrando forma. De hecho, faltan ahorita bastantes cosas que hacer. Falta el lip delantero que estamos haciendo un detalle ahí en fibra de carbono. Bueno, que wow, en los próximos videos sí vamos a estar mostrándolo. Falta la parte posterior. Uy, faltan bastantes cosas que vamos a ir implementando. Pero con el resultado de hoy estoy más que emocionado. Definitivamente ponerle el capot de una vez es algo que fue la mejor decisión de una. Quería esperar para otro video, como les dije, pero wow, fue la decisión correcta. Así que ahora sí, ahora sí con ganas podemos hacer unas tomitas pro para que vean a detalle todo lo que hemos instalado el día de hoy. El white body, el capot de fibra de carbono, el parachoque con los LEDs, todos los detallitos que tiene, cómo ha sellado tan perfecto. Y wow, ahora sí, ahora sí, definitivamente vamos a poder mostrarles y hacer un video detallado de cómo es el resultado a la fecha. Porque va a seguir variando obviamente con, en base vayamos cambiando y añadiendole cosas. Pero wow, estoy satisfecho, estoy súper emocionado y es lo que estaba buscando. Y estoy en el camino que quiero, a donde quiero llegar, a donde quiero que el carro se convierta. Y wow, de verdad que espero compartir la emoción con ustedes y puedan ver a detalle cómo quedó el white body de mi 350Z. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente y terminamos el video del día de hoy, espero que les haya gustado. De verdad que estoy súper súper emocionado de ver que el proyecto está avanzando tanto. Estuvimos parados un buen tiempo pero ahora sí estamos avanzando a pasos grandes y estamos ya viendo resultados. Y ya viendo el resultado final, ya llegando poco a poco al resultado final que es lo que me emociona muchísimo más. Se vienen un montón de proyectos, aún faltan detalles para el white body. No está acabado al 100% pero ya se puede ver cómo va a quedar, cuál va a ser el resultado final. Así que nada, gracias por ver el video hasta aquí. No se olviden de ver los demás videos. Si no han visto el proyecto del GT86 voy a dejar en la descripción el link para que veas todo el proceso que se hizo con el proyecto del GT86. De verdad que está alucinante. Cambiemos al color a un verde súper chévere y quedó bravazo. Con el 350Z se vienen un montón de novedades súper chévere. Así que atentos al canal. Y bueno, nada, gracias por ver el video hasta aquí y nos vemos en un próximo video gente. ¡Gracias!